Disculpa, Enrique, ¿puedo contarme qué es que hacen? ¿En español? Sí, en español, ¿sabes? No, en portugués, pero despacio. Sí, yo me llamo Enriquez Nogueira, estoy aquí hace 8 años, trabajo en el área de horticultura, estoy solo como supervisora, estoy en el área de las hortas, y de momento ya estoy haciendo mediciones de las áreas de superficie de las machandas, y asisto a descargar aquí la información que apague durante el día de... a tres días que yo estaba marcando el lab, puse fuera las machandas, entonces asisto a formar el caliente, el estatus... Entonces, ¿vos se va con GPS? Sí. ¿Y mide la medida de las hortas? Sí, las hortas, entonces, el día siguiente, ven aquí, fornir solicitudes a Antonio, que yo conmigo. Sí. Y colocan en el ordenador la medida y la superficie de las huertas. Sí, las hortas y también fotos también. ¿Y las fotos también? Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Y luego para qué se utiliza eso? Fotos, es para saber, fotos es para identificar si directamente hay la propia machandas, entonces, el GPS se define directamente el lugar donde exista mi casa. Sí. 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 Muchas gracias. Sí. Buen trabajo. Gracias. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? Yo aquí meto el lugar. ¿Y qué hace? ¿Cómo trabajo en Mundoquide? Soy guarda. ¿El guarda? Sí. ¿El guarda? Entonces, el guarda, protege... Sí. ¿Cómo se llama? ¿El quintal? Sí. Ajá. Sí. Muy bien. Gracias. Sí. Aquí están Laura y Jonathan haciendo su trabajo diario. Un saludo. Preparamos a nuestra salida, ¿no? A donde vamos a llevar a vosotros. Ajá. ¿Estáis preparando la visita? Sí. Estamos seleccionando las hortas mayores para que fijaran miradas. Vale, vale. Te puedo ya decir que con la data de hoy ya tenemos 10 hortas que son mayores de un hectare. Ah, sí, ¿eh? 10 mayores de un hectare. Ajá. Y entre medio hectare y medio, hasta dos hectares y medio. Ajá. Y en total hasta ahora medimos... ¿Cuántas? 72 hortas. 72 hortas que son 33 hectáreas. Es el trabajo que se hace para hablar de veces que hacen, ¿no? Van a medir, entonces son hectáreas de verdades, ¿no? 34 hectáreas. Ajá. Es la primera vez que vamos a tener información tan precisa. Tan detallada. Que sabemos de verdad, pues, ¿cuántas tenemos? 79 hortas, 34 hectáreas. ¿Y cuántas familias campesinas? Ah, eso es otro, más de 30 hectáreas. Más o menos. Sí, vamos a trabajar un poco para eso. Ajá. Pero será mil y algo, ¿no? Depende, es que hay los grupos, no sé, aquí sólo contamos los grupos, ¿no? Los que trabajan en grupos para la suminición de arrea y todo esto. Ajá. Pero también hay algunas personas, pues, que no están en grupos, ¿no? Que hacen parte de los beneficiarios, pero como no trabajan en grupo, no entramos en las encargas de ellas, ¿no? Y por ahí estará el mercado. Hay dos mercados. Hay un mercado. Hay un mercado que está así, por aquí. Y así que hay algún mercado que estáis en el mercado. Aquí hay un mercado que estáis en el mercado.